¿Qué tal amigos queridos? Un gusto saludarlos. Yo tengo una vida en tiempo de entrevista. No dejen de navegar, introducirse en Leandro Gasco, periodista en YouTube, y también recorrer, leer mis libros. El entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires, Leandro Gasco, Encuentros Conversatorios Inolvidables, a micrófono abierto, editado por RG Ediciones. También Miss Nelly, Forever Raymond, una vida de película. Lita de Lázari, Camine, Señora Camine, Educación, Patria y Consumo. El entrevistador, político, castrense y diplomático social, Leandro Gasco, Opinión e Investigación Sin Fronteras, editado por RG Ediciones. Elena Cruz, de Fernando Ciro, se confiesa con Leandro Gasco. Amor eterno contra viento y marea. Editado por RG Ediciones. Lo mejor hasta cada momento.